El cuidado de un gato con síndrome urinario felino incluye varias medidas que deben ser tomadas bajo la supervisión de un veterinario. Aquí hay algunos pasos que pueden ayudar. Cambio de dieta. Es importante que se ofrezca una dieta baja en minerales y magnesio y con un alto contenido de agua para ayudar a reducir la formación de cristales en la orina. Mayor cantidad de agua. Es necesario fomentar la ingesta de agua para prevenir la formación de cristales y ayudar en la eliminación de la orina. Limpieza adecuada de la bandeja. La bandeja debe estar siempre limpia y libre de orina y heces para evitar que el felino evite usarla. Protección del tracto urinario. Los cambios en la dieta y un mayor consumo de agua pueden ayudar a reducir la formación de cristales en la orina, pero a veces es necesario tomar medicamentos para prevenir la formación de cristales. Control regular por el veterinario. Los controles regulares con un veterinario son imprescindibles para monitorear la evolución de la enfermedad y ajustar los tratamientos según sea necesario. Recuerda que el síndrome urinario felino es una afección crónica y requiere un cuidado constante para prevenir complicaciones graves. Es importante que sigas todas las recomendaciones del veterinario para asegurarte de que tu gato reciba el mejor cuidado posible. Síguenos en nuestras redes para más contenido.